hola hoy les traigo una nueva receta de cómo hacer un rico arroz con verduras este arroz va a ser blanco y estos serán todos los ingredientes que estaremos utilizando aquí tengo un vaso de arroz aceite aquí tengo brócoli ya está previamente lavado desinfectado está en pedacitos aquí lo pueden hacer a los pedazos que ustedes quieran aquí yo lo corte de esta manera este es aproximadamente como media libra de brócoli aquí tengo ejotes cortados también ya en pedacitos chiquitos estos ya están lavados desinfectados y ustedes lo pueden cortar a la medida que ustedes gusten en este otro plato tengo tres zanahorias cortadas en pedazos chiquitos ustedes lo pueden cortar como les dije de la manera y el tamaño que ustedes gusten aquí son tres zanahorias un poco grandes y aquí es el ejote es como cerca de una libra pero esto ustedes le pueden poner las cantidades que ustedes gusten de este lado tengo media cucharadita de sal que es esta media cucharadita de nor suiza con sabor de pollo dos ajos para freír el arroz estos van a ir así a enteros y un pedazo de cebolla esta cebolla está cortada en tres partes las corte grandes para poderla sacar ya cuando el arroz esté ya ha cocinado para cuando lo sirvan pues no se lleven entre la cuchara pues el pedazo de cebolla o un ajo pero estos dos ingredientes se van a freír junto con el arroz bueno ya que les di todos los ingredientes que vamos a estar utilizando para este arroz blanco con verduras iniciaremos con la preparación cuando vayan a hacer arroz este arroz va a ser un este un vaso de arroz y le van a poner dos vasos de agua pueden ponerse la fría o caliente yo de preferencia la uso caliente pero este es la medida para que salga el arroz pues esponjoso y enterito y no salga así batido es medir el arroz pero yo estoy utilizando un vaso y le voy a estar poniendo dos vasos de agua sea fría o caliente pero yo la estaré añadiendo agua caliente más adelante en la preparación yo les voy a estar diciendo otra vez la cantidad de agua vamos a poner aceite para freír nuestro arroz suficiente aceite para que el arroz se dore vamos a añadir nuestro arroz para que empiece a freírse en esta olla estaremos poniendo a calentar nuestros dos vasos de agua que estaremos utilizando para añadirle a nuestro arroz arroz aquí acabo de poner una y nos falta añadirle otra porque esta es la medida de agua que ocuparemos para nuestro vaso de arroz vamos a estar utilizando agua caliente a la hora que el arroz lo necesite aquí nuestro arroz lo estamos empezando a dorar vamos a esperar unos minutos hasta que el arroz pues esté dorado para añadirle todos los ingredientes que necesita el arroz aquí le voy a estar añadiendo los dos dientes de ajo y la cebolla para que se esté dorando el arroz con la cebolla y el ajo dejaremos que se dore por unos minutos acá seguimos dorando nuestro arroz hasta que llegue el punto en que necesitamos añadirle el agua todavía le falta un poquito más ya va cambiando de color el color blanco va agarrando un color así como cafecito cuando ya esté el arroz cuando ya esté todo el arroz este cafecito que agarra un color cafecito esto es cuando estaremos añadiendo el agua y de ahí sucesivamente la verdura que más necesita que ocupa más tiempo en cocción pero aquí va nuestro arroz la cebolla la cebolla y el ajo friéndose en el arroz saca un olor muy riquísimo y le da como ese saborcito al arroz blanco que necesita ya un poquito más y ya vamos a estar añadiendo el agua nuestro arroz ya está llegando al punto de que necesitamos añadirle el agua caliente así es como debe quedar un arroz o mirarse un arroz más que nada cuando ya necesita que le añadimos el agua ustedes pueden añadirle agua fría o caliente eso es a preferencia de cada quien yo le voy a poner agua caliente y aquí en este momento estaremos añadiendole el agua caliente que son los dos vasos de agua estaremos bajándole también de temperatura alta a la estufa a temperatura mínima media para que el arroz pues se cocine un poco pues más despacio y no se cosa así a fuego muy alto aquí en este momento estaré incorporando la sal y el nor suiza esto ya es al gusto de cada quien pueden ponerle como mucho más de lo que yo le puse o le pueden poner pues menos esto ya es dependiendo a qué tanto les gusta la sal en la comida también en este momento estaremos integrándole el ejote ya cortado en pedacitos porque es el que más dura en cocerse y lo vamos a estar dejando aquí unos minutos máximo unos 5 minutos que el arroz junto con el ejote se cocinen se cocinen y después estaremos añadiendole el resto de las verduras que sería la zanahoria y el último sería el brócoli porque ese es el que se coce pues más rápido así es como sigue cociéndose nuestro arroz lo vamos a tapar unos minutos para que pues el agua no se evapore y el arroz no quede duro le estaré bajando de temperatura media a temperatura más baja después de unos minutos estaremos añadiendo ya la zanahoria para que también se cosa y incorporaremos el arroz junto con la zanahoria y los ejotes para que se cocinen la verdad que este arroz blanco con verduras queda muy delicioso y además es muy nutritivo porque le estamos poniendo pues verduras frescas a nuestro arroz más adelantito cuando ya no tenga nada de agua al arroz estaremos añadiendo le ya el brócoli aquí es como estamos incorporando ya nuestro brócoli que es momento de añadírselo al arroz y solo volveremos a tapar para que el vapor le dé la cocción al brócoli regresaremos en unos momentos para mostrarle como ha quedado nuestro rico arroz blanco con verduras frescas vamos a mirar el arroz como nos ha quedado y así es como se mira nuestro arroz ya con las verduras lo vamos a servir en un plato para que ustedes miren como quedó enterito el arroz y la verdura también está ya muy cocida la verdad que las invito para que hagan este arroz de esta manera les va a gustar y pues si les gustó este vídeo pues suscríbanse a este canal que es totalmente gratis y nos vemos hasta un próximo vídeo adiós 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 adiós